Miren la loquera de este país. Hace como 10 o 15 minutos estaba cayendo muchísima nieve. Y miren ahora cómo está. Está soleado. Y si se pueden fijar cómo está ya la nieve derritiéndose ahí en el carro. Esto es una locura este país. Tremenda locura. Miren, miren por ahí. Así es este país. Miren. Ya lo pueden ver. Esto lo voy a subir a YouTube. A mi canal. Este es el video después de la tormenta que cayó hace un momento. Ahí se lo dejo.